Comenzamos de inmediato con la información del fútbol nacional porque en esta jornada cayeron cuatro invictos y uno de ellos fue el campeón alianza. Boris Morales se escapó en velocidad y anotó el primero del equipo a la crán, sin embargo al 32 Rudy Clavel empataba las acciones. Justo antes del descanso Jairo Enríquez desarmó la defensa y metió esta gran pelota para Henry Reyes que terminó en el 2x1 a favor de Chalate. Los albos tuvieron este penal de Alex Larín para buscar la igualdad pero lo tapó Jonathan Guardado y ya sobre el final un contragolpe de José Herrera decretó las cifras definitivas. 16 partidos después alianza vuelve a ser derrotado en la liga mayor. Pasamos a la lluvia de goles en el Ana Mercedes Campos con el duelo Sonsonate Jokoro. El cuadro local se puso muy temprano en ventaja gracias al golazo de William Maldonado y tan solo cuatro minutos después Roberto el Toro González aumentaba la ventaja. Un zurdazo de Kevin Melara ponía la situación 2x1 pero los cocoteros volvieron a pegar y esta vez con el remate de cabeza cortesía a Daley Mena. Edgar Cruz descontó sobre el 90 pero el tiempo se acabó y Sonsonate se quedó con la victoria. Momento de revisar el derbi oriental municipal limeño contra Club Deportivo Águila. Los emplumados jugaron con su tridente en ataque Nico Muñoz, Vizcarra y Valdemar con la intención de anotar goles pero terminaron por recibirlo en su propia meta con este remate de Harold Alas. Más tarde apareció el hondureño Clay Binsúniga con una gran jugada individual y mejor definición marcando el 2x0 final. Y desde el calor de Santa Rosa nos vamos hasta la ciudad morena para ver el choque entre Faz y Once Deportivo. Un partido que se definió en la segunda mitad cuando García bajó a Granados. El árbitro pitó penal y Walter Chihuila se encargó de mandarla al fondo de la red. Los tigrillos pudieron empatar pero a su capitán le tapó el disparo el guardameta Jimmy Cuellar y con esos tres puntos los de Aguachapán son segundos en la tabla. Terminamos el repaso de la liga mayor con dos partidos prácticamente iguales. En un Zulután independiente recibió a el vencedor y se fueron a casa con un tibio empate sin goles. Mismo caso de Santa Tecla y Metapán que no se hicieron daño en el estadio Las Delicias. Vencer en el canal. RECONCIAL 14 6 7 8